No se puede desea Si me despidió lo que me hizo en una estrella Y te olvidé porque te dejaste o no No me va a caer, no me va a llame Con un oficialito para llevarme Por un oficialito que no me lo de Desde cero no conozco ya lo sé No me llames, que es mi número también Si quieres que te lo de Llamo al 840 No se sin más poder hacer No me llames, que es mi número también Si quieres que te lo de Muchisito fuerte Yo me vuelvo y se hagan más Que acabo de ser Lo de lo tóxico que eres De la policía Ven, ven, ven Conmigo no te equivoco De lo tóxico que eres Lo 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 de lo tóxico Te hago que sool S diye El tóxico que eres ¡Suscríbete al canal!